Desvistiéndote todo quieres arreglar Como sabes lo que traes A ti me tienes, me haces enojar Y luego, luego usas tus encantos Ven perra que hagas lo que hagas siempre caigo No se vale que primero me grites y me hagas de pedo Y después vengas y me quites la camisa De cascar tu ropa al suelo pa' que te perdone eso No se vale que te quiera y no ganes de la misma manera Esto es mi modo y eso es lo que me gusta Ya va Dios y tú me besas Como decirle que no a tanta belleza ¡Ay, ay, ay, corazón! ¿Cómo me traes? Y que se oiga ese relincho, compadre Desvistiéndote todo quieres arreglar Como sabes lo que traes A ti me tienes, me haces enojar Y luego, luego usas tus encantos Me enterra que hagas lo que hagas siempre caigo No se vale que primero me grites y me hagas de pedo Y después vengas y me quites la camisa De cascar tu ropa al suelo pa' que te perdone eso No se vale que te quiera y no ganes de la misma manera Y esto es mi modo y eso es lo que me gusta Ya valió si tú me besas Como decirle que no a tanta belleza ¡Gracias! ¡Gracias!